Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros y vamos a hablar con la secretaria de Estado de Turismo, con Matilde Acián, que la hemos cogido al lazo, casi la hemos secuestrado, ha estado presente aquí en la Recife Gran Hotel en esas jornadas de turismo y nuevas tecnologías y hablaremos de ello también, vamos a hablar un poquito de política, solo un poquito al principio, porque lógicamente las elecciones ayer de Cataluña, pues también queremos saber ella, su valoración, ella es una importante miembro del Partido Popular. Sin más dilación pasamos a hablar con Matilde Acián. ¿Cómo estás, Matilde? Muy bien. Gracias, gracias por venir. Gracias a vosotros por la invitación y muy contenta de estar hoy en Lanzarote. Bueno, y no lo he dicho tampoco, pero además eres diputada, ¿no?, por la provincia de Las Palmas. Fui diputada. El puesto de diputada y secretaria de Estado es incompatible. Renuncié a mi condición. Bueno, pero bueno, ganaste. Lo fui. Sí, sí, eso es. Tenía entendido eso. Bueno, pues Matilde, lo he dicho un poco en la introducción, vamos a hablar ahora de turismo, sobre todo nos interesa mucho aquí en Lanzarote, pero también es cierto que ayer pasaba una cosa, que eran las elecciones en Cataluña y hay que decir que quizá el que dio más el, no sé si el patinazo, o unos malos resultados fue el Partido Popular. En primer lugar, ¿se puede considerar como una catástrofe? ¿Y por qué? ¿Por qué crees que ha pasado eso? Los resultados son malos para el Partido Popular, eso lo reconoció ayer mismo el candidato, Javier García Albiol. Hombre, la primera valoración que podemos hacer es que tiene una mayoría absoluta las fuerzas independentistas en Cataluña y se abre un nuevo escenario con incertidumbre y eso considero que no es bueno para Cataluña ni para España, pero esos son los hechos y necesitaremos un tiempo para reflexionar sobre ellos. El Partido Popular, ¿cree que penalizaron a lo mejor que fuera a Mariano Rajoy quien tomara la decisión como presidente del gobierno de aplicar ese artículo 155? La verdad es que a unas horas después del cierre de las urnas, la valoración política de todos y cada uno de los partidos la veo prematura. Yo lo que ahora mismo sí puedo ver es el resultado. Yo desde fuera de Cataluña, siguiéndolo con una ciudadana española, canaria en este caso, creí que las fuerzas constitucionalistas íbamos a incrementar el resultado más de lo que ha sido. Esto lo tengo que reconocer. Yo pensé que iba a bajar un poco las fuerzas independentistas y que las constitucionalistas, vamos a decir así, iban a incrementar. Eso es lo que yo creía y no ha sido para nada. Bueno, ha bajado un poco con respecto a 2015, ¿no? Un poquito... Bueno, como sabes que el número de escaños ha aumentado. He oído a alguien que dice que en votos se ha disminuido un poco, en escaños se han aumentado. Pues también es verdad porque... No, pero tienen con CUP y si fuera la suma de Juncker, Cataluña y Esquerra Republicana, creo que tienen dos menos. Tenían 72 y pasan a 70, creo. Aún así sigue siendo mayoría absoluta, como has dicho tú. La mayoría que yo, sinceramente, creí que se iba a resentir algo más porque había habido las manifestaciones en Cataluña, a favor de España, en toda España habíamos observado también manifestaciones en este sentido, balcones. Pensé que la fuerza del sentimiento de pertenencia a un país, en este caso España, iba a ser mayor de lo que ha sido en realidad. Esto lo tengo que reconocer. ¿Cuáles son las causas? Eso sí exige un análisis más profundo. Vale, pues para ya terminar este bloque político, lo que sí es evidente es que a lo mejor mucha gente del Partido Popular fue a Ciudadanos para reforzar ese voto útil, a lo mejor. Eso puede ser una parte de un análisis. Pero, ¿ve ahora el Partido Popular una amenaza en Ciudadanos para las nacionales? ¿Puede que le pueda arrestar o robar votos allí? En el resto de España todavía no conocemos cómo se va a valorar por el resto de los españoles ese resultado. El Partido Popular siempre ha defendido a España como país y la pertenencia de Cataluña a España. Ciudadanos es un partido que nace en la propia Cataluña, tiene su raíz catalana. No sé cómo se verá desde el resto del territorio nacional. En todo caso es un partido constitucionalista, es un partido que defiende la pertenencia a España, en este caso desde Cataluña. Y ahí está su oferta y los españoles tendremos que valorarla. Sí, tendrán que valorarla y respaldarlo en la zona. Abandonamos esta parte más política, hablamos un poco más, como se diría, hablar del libro. Vienes a hablar de tu libro, en este caso es Turismo y nuevas tecnologías. Hablando de turismo y nuevas tecnologías, España es una potencia turística, eso es evidente. Pero en nuevas tecnologías, en la aplicación de tecnologías al turismo, ¿estamos en un buen nivel? Sí, precisamente acaban de salir las estadísticas de la digitalización de los diferentes sectores y después de las empresas TIC, el turismo es el sector con mayor grado de digitalización de la economía española. Cosa lógica porque el turismo es el sector más importante de la economía española, de la economía canaria y por supuesto de Lanzarote. Sí, claro, que al ser potencia también la gente, también las empresas se van innovando y van apostando. Cambios, vivimos una época de cambios tecnológicos importantes, hay mayor autonomía para el viajero, para el turista y el sector turístico español, que somos el país más competitivo del mundo en materia turística por segunda vez consecutiva. Además lo hemos logrado en muy poco tiempo porque el año pasado fue la primera vez que fuimos el país más competitivo del mundo, lo hemos revalidado en 2017, pero es que hace 4 o 5 años éramos los séptimos, es decir, que nuestra competitividad en materia de digitalización ha aumentado y ha aumentado a buena velocidad. Vale, luego hablaremos ya de turismo a nivel más global. ¿Canarias dentro, porque además conoces perfectamente el panorama canario, ¿Canarias dentro de la estructura turística española se mantiene en la media, superior, por debajo? Porque Canarias es una potencia turística, la marca Canarias como destino turístico. No, y tecnológicamente, digo, Álvaro. Tecnológicamente también. Además la tecnología en Canarias tiene un especial significado dado nuestra fragmentación geográfica. Una isla siempre necesita, todo territorio necesita de la aplicación tecnológica, pero en una isla más la presencia de la tecnología como vehículo de comunicación es importantísima. Claro. Cuando se dice que el turista cada vez tiene más capacidad de decisión, no sé si va por ahí también la aplicación de nuevas tecnologías y sobre todo la nueva forma de hacer turismo. Tiene mayor capacidad de decisión, entre otras razones por las nuevas tecnologías, evidentemente, la intermediación ha cambiado muchísimo en nuestro país. Yo creo que el papel de las agencias de viaje sigue siendo importante porque da garantía, da seguridad, pero la intermediación ha cambiado mucho. ¿Y por qué ha cambiado? Porque a través de las tecnologías tú puedes acceder a un conocimiento de tu destino muy superior al que tenías hace 10 años. Esto es indudable. Claro. En el tema de todos estos buscadores, ¿no? O tripapais, ¿son fiables? Para que nos estén viendo, ¿son fiables o pueden ser manipulables? Lo digo porque hay comentarios, hay tal y a veces uno se basa en eso. Uno de los elementos fundamentales en materia turística es la garantía de los consumidores. No seríamos el país más competitivo del mundo si no ofreciéramos garantías suficientes, pero hay mucha normativa europea, directivas que vamos a introducir y que estamos transponiendo siempre en beneficio de la garantía de los consumidores. Siempre hay un riesgo. Ahora, lo comentaba antes en la reunión que he tenido, por ejemplo, la quiebra de Niki. No es lo mismo si tenías el viaje reservado a través de un tour operador que recolocaron inmediatamente que sí ha sido directamente. Evidentemente. Evidentemente las consecuencias son otras. Pero cada consumidor, cada viajero, cada turista, todos somos turistas en algún momento de nuestras vidas, tenemos capacidad de elección y eso es lo bueno. Puedes decidir una fórmula u otra. Claro. ¿El futuro? ¿Hacia dónde va el futuro del turismo? Es decir, cada vez será más, ¿se irá incrementando la forma de cada uno buscarlo? Por ejemplo, ¿las agencias de viaje existirán? Bueno, las agencias de viaje son una intermediación que están ahí, tienen un papel fundamental de garante, de seguridad y tienen su papel. Sí, a la gente también le gusta ver a alguien que da la cara también. Bueno, por esa presencia de ver y también porque en su intermediación se responsabilizan, la directiva europea hace responsable a la agencia de viaje, pues de las insolvencias, de los retrasos. Si haces un viaje a través de una agencia de viaje, la agencia de viaje responde si el viaje, por así decirlo, no llega a buen término en la forma contratada. Si no lo haces a través de una agencia de viaje, pues no tienes ese apoyo financiero en caso de que las cosas no salgan bien. Claro. Bueno, hablando ya ahora en cuestiones más generales del turismo, España es una potencia, Canarias es una de las potencias de esa potencia, una de las joyas. Si me puedes decir, si me puedes decir, las cuestiones que mejor trabaja el turismo español y las cuestiones a mejorar, si puede hacer una valoración más o menos sintetizada, es decir, ¿en qué somos buenos y en qué es mejorable? Bueno, el foro, el foro económico internacional para darnos el título de país más competitivo del mundo, enumera 134 características y nos la da a nosotros, y realmente nos la da porque somos buenos en todos, es decir, tenemos una media bastante buena, tanto en sanidad como en seguridad nacional, como en calidad de las infraestructuras, pero a mí me gustaría poner de manifiesto algo que es muy interesante y que es la calidad de los servicios, de los excelentes profesionales que tenemos en materia turística. Eso es un factor que no se improvisa, tenemos excelentes profesionales en materia turística. Vale. ¿Lo mejorable qué sería? ¿Evolucionar hacia la calidad? ¿Hacia veces que tenemos demasiada dependencia del sol y playa? En Canarias, por supuesto, tenemos una excesiva, en toda España fundamentalmente, o sea, la apuesta por la calidad y la excelencia en materia turística del gobierno de España es clara, tenemos que apostar además por la desconcentración y la desestacionalización. En Canarias no hay tanto problema de estacionalidad porque nuestro clima nos permite un turismo de sol y playa durante todo el año, pero sí tenemos problemas de concentración turística. El turismo aporta riqueza, crecimiento económico y empleo, pero no se distribuye igual por todas las Islas Canarias ni en cada isla de igual manera en todo el territorio. Y los poderes públicos tenemos que hacer lo que es nuestra misión fundamental, que el bienestar llegue a todos los ciudadanos. Por ello, la concentración turística en determinados puntos tenemos que evitarla y lograr que haya otros destinos que están llenos de tesoros por descubrir, que también sean conocidos por el viajero, y dar oportunidades a los jóvenes y distribuir mejor la población en el territorio. Claro. Luego también, por ejemplo, ¿cómo se consigue más calidad? Es decir, ¿cómo se consigue un turista de más calidad, por ejemplo, con Playa del Inglés, Puerto del Carmen, con miles de apartamentos? Nosotros en Turespaña, por lo que corresponde al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, hemos elaborado un estudio bastante amplio donde se han examinado a 17 países emisores de turistas y estamos buscando un perfil de turista para hacer nuestra promoción. Ese perfil de turista, que es el denominado turista cosmopolita, por su afinidad con la cultura, con el patrimonio artístico, con la gastronomía, con interés por la naturaleza, el senderismo, el deporte activo, etc. Se han analizado que existen en el mundo 39 millones de turistas con estas características, que realizan 90 millones de viajes, con un gasto de 80 mil millones. Y nosotros en España, con todo el potencial, con todo el turismo que tenemos ya, no llegamos sino al 10% de este turista de calidad, con un gasto, por tanto, de 5.600 millones. Hasta 80 mil, mira, si tenemos recorrido que tiene España. Y hemos puesto una campaña a disposición para llegar a este turista de calidad que se llama España es parte de ti, basada en conceptos básicos de sostenibilidad y en trasladar experiencias turísticas españolas y canarias, por supuesto. Ya, pero por ejemplo, un turista, por mucho que se le haga una campaña promocional, si no se, por ejemplo, tú un turista no lo puedes poner en un apartamento que, esperando que él te gaste, ¿sabes? Que tenga una capacidad de gasto y que tenga un nivel, no sé, formativo y que demande cosas y ponerlo en un apartamento viejo. Por decir, la modernización, por ejemplo, el Estado, por ejemplo, en Canarias, ¿puede ayudar a la modernización de la planta hotelera ya madura? Bueno, vamos a ver, primero la promoción es la demanda, es lo primero, y luego adecuar la oferta a esa demanda. Nosotros queremos llegar a ese turista que tenga ese interés por la cultura, por la gastronomía, etcétera, y luego hay que ofrecerle una oferta de calidad. En Lanzarote, por ejemplo, es importante el parque natural de Timanfaya, nosotros hemos firmado un acuerdo con el Ministerio de Agricultura para potenciar el ecoturismo, porque consideramos que es un turismo que interesa a Lanzarote. Luego estamos apoyando a Saborea España, a través de Saborea Lanzarote, para dar a conocer los vinos de Lanzarote, la gastronomía de Lanzarote, los quesos de Lanzarote, ¿por qué? Porque pensamos, además, que el turismo es el primer vector por el que se conoce a un país, a un territorio, a una isla en el exterior y arrastra a los demás sectores. Y, por supuesto, lo que estás hablando de la planta alojativa, ahora que la economía se consolida a su recuperación en España, la renovación de la planta alojativa es un reto que tiene el sector hotelero por delante y el sector público lo tenemos que acompañar renovando las infraestructuras públicas de esa planta alojativa. Hemos firmado este año, por ponerte ejemplos concretos, un convenio con Yaisa en ese sentido, de 2.900.000, y 8 millones con el gobierno de Canarias, para renovar las infraestructuras públicas de nuestros destinos pioneros. Vale. El tema de la oferta y la demanda. Hay una crisis y, claro, no hay dinero, entonces, ¿qué hacen? Bajan los precios de las instalaciones hoteleras, por decirlo de una manera. Pero luego, hay una bonanza económica, una estabilidad, los países empiezan a crecer, España crece a un buen ritmo, y, sin embargo, no se suben los precios de eso, no se contrata más gente. Aquí hay un, no sé si hay algo descompensado, ¿hay alguien que está ganando dinero y que no contribuye? Bueno, se ha creado, ya es una cosa que se repite continuamente, ¿cómo es posible que en Canarias, con los niveles de crecimiento económico que hay, con la ocupación hotelera que hemos batido todos los récords, haya los niveles de desempleo que existen? Este es un tema bastante importante de analizar, y por lo que corresponde al gobierno de España, se ha creado una mesa que se llama Mesa para la Calidad del Empleo, en la hostelería, en la cual está presente el Ministerio de Empleo, por supuesto, también yo como Secretaria de Estado de Turismo, sindicatos y empresarios, para analizar este tema. Y, desde luego, tengo que decir que los nuevos convenios que se han firmado, ya en Baleares, los salarios se han incrementado mucho, bastante, ahora se están renovando en toda España los convenios, espero que aquí en Canarias también se renovarán, y, desde luego, ningún trabajador debe de soportar un uso abusivo del derecho, en su calidad, en el trabajo. Los sindicatos ahí tienen un papel muy importante de denunciar cuestiones, y, por supuesto, la inspección de trabajo está desarrollando una labor, controlando que no se produzcan esas situaciones. Vale. Las cifras de turismo, lo acabo de decir, son espectaculares, ¿no? Ya casi, la pregunta va a ser eso, te la hago a la pregunta, o sea, ¿se puede seguir creciendo turísticamente? ¿Se puede recibir más turistas? Porque luego hablaremos del vacacional, porque eso también forma parte clave. En número, o sea, la política turística española tiene que ir encaminada a la calidad y la excelencia, teniendo en cuenta la sostenibilidad. Estamos finalizando el año internacional del turismo sostenible para el desarrollo, tenemos que hacer compatible la sostenibilidad con el desarrollo. El turismo tiene una capacidad de creación de empleo y riqueza enorme, pero también tenemos que ser gestores hábiles en la sostenibilidad. En esto César Manrique fue un pionero en esta cuestión. Quiero dedicar un reconocimiento a la labor que desarrolló, que ha beneficiado a Lanzarote y a todas las personas que aquí comparten la vida en esta isla. Y bueno, este es el momento de la gestión del éxito turístico. Hay que adoptar decisiones para hacer compatible la vida del residente con el turista. Todos somos turistas en algún momento, pero hay determinados territorios, como puede ser Lanzarote, que recibió. En este año, 2017, hasta octubre, son los últimos datos disponibles, Lanzarote ha tenido 16 millones de pernoctaciones para una isla relativamente pequeña como esta, que tiene 845,9 kilómetros cuadrados y oficialmente no se llegan a los 150 mil habitantes. Puede haber más, pero bueno, 16 millones de pernoctaciones es una cifra bastante importante. No, no, por eso es exagerado. Vamos un poco al alquiler vacacional, porque yo me acuerdo de entrevistar a, bueno, gente como usted también, de cuestiones técnicas de turismo, pero lógicamente de Lanzarote o de otros niveles, pero ya me decían, dicen, no, mira, Andrés, el próximo año ya no va a crecer más, porque ya hemos crecido tanto, estamos al 90 y pico por ciento, o sea que el próximo año el titular. Y volvió, y al siguiente año se había crecido sobre eso. Entonces, ya evidentemente el fenómeno del alquiler vacacional ya era latente y ya estaba claro. Bueno, ¿cómo se analiza el alquiler vacacional a nivel nacional y sobre todo usted que conoce la realidad canaria? ¿Cómo lo pone la balanza? ¿Positiva o negativa? ¿Cómo se puede conjugar con la planta hotelera establecida y regulada? Bueno, en primer lugar, en 2013 se modificó la ley de arrendamiento urbano, artículo 5, se otorgó esa competencia a las comunidades autónomas. Es el gobierno de la comunidad autónoma quien tiene que regular, entonces, absoluto respeto, absoluto respeto a la comunidad autónoma, al gobierno de la comunidad autónoma en el uso de sus competencias. Al gobierno de España nos corresponden tres aspectos. Primero, seguridad nacional, fiscalidad y tercero, garantía de los consumidores. Y todo esto lo estamos enfocando desde la perspectiva de la transparencia. Lo primero que hay que conocer es saber los parámetros económicos, titulares, tres días donde residen para adoptar decisiones. Por eso, hay una modificación del reglamento de actuaciones de gestión e inspección de las comprobaciones tributarias. Y hay un nuevo modelo que ya lo pueden consultar, todo el que lo quiera ver en la página de la agencia tributaria, un nuevo modelo de declaraciones informativas que se le van a imponer a las pantallas que anuncian alquiler vacacional. Y a través de esas obligaciones informativas, la agencia tributaria... O sea, va a empezar a apretar más. No es apretar, es que hay que conocer. Luego ya se aprieta o no se aprieta, se tiene que controlar, eso está claro. Pero es que hasta ahora, como no existían esas obligaciones informativas, pues se pueden tener opiniones, pero no estaban basadas en datos. Se van a tener esos datos, que por supuesto serán aportados a las comunidades autónomas y al ayuntamiento para que ejerzan sus funciones y también al Ministerio del Interior para la Seguridad Nacional, porque todas las personas que se alojan en Lanzarote, que hoy estamos en Lanzarote, cuando tú vas a un hotel tienes que inscribirte, dar tus datos y también en cualquier tipo de alojamiento por tema de seguridad nacional, que es importantísimo, también hay que dar los datos. Y por último, en garantía de los consumidores. Esas son las tres materias que le corresponden al Gobierno de España y estamos dando respuesta a las competencias del Gobierno de España, que son transparencia, seguridad nacional, fiscalidad y garantía de consumidores. Pero Matilde, entonces, si se... porque tendrá información privilegiada, por decirlo de una manera, y conocedora, gran conocedora del tema, ¿cuánto podría significar para las arcas del Estado o de la comunidad, por ejemplo, en Canarias, si se regulara y si se tributara por todas esas cantidades de mis de camas? Que yo creo que usted sí sabe más o menos por dónde van las cifras, ahora no me acuerdo yo, pero al crear vacaciones más o menos se tiene, hay unas cifras estimativas de cuánta gente está viniendo y se están quedando en este tipo de alojamiento. ¿Cuánto podría significar en datos, si se existe o si más o menos hay algún caldo? Pienso que eso nadie lo puede decir, porque uno de los temas más importantes, aparte de la dimensión, que hay que conocer la dimensión, es la calificación de este fenómeno. ¿Estamos ante una actividad económica? ¿Cuándo estamos ante una actividad económica? ¿Cuándo estamos ante una renta de capital? Porque para evaluar el impacto positivo que indudablemente tiene que tener en las arcas públicas, lo primero es delimitar cuándo es actividad económica, una serie de requisitos y una forma de tributar totalmente distinta a la renta de capital como el resto de los alquileres. Hay que saber qué parte es una actividad económica, qué parte es renta de capital para hacer una valoración aproximativa. Yo no creo que hoy día nadie disponga de información para hacerlo. Vale, pero que hay una cantidad importante que se está defraudando. Podemos saber, bueno, que se está defraudando yo no lo sé, porque yo no puedo comparar, no tengo identificado para nada, a los titulares de esas posibles rentas. Lo que sí puedo decir es que es un fenómeno importante, porque si cojo el único dato cierto que tengo es que la ocupación hotelera está al 80% y que hay además de esa ocupación hotelera hasta llegar a los 15 millones de personas que llegaron a Lanzarote el año pasado, 13 millones de turistas internacionales y el resto turismo nacional, pues, ¿dónde se quedó? Eso sí, pero esa aproximación es una aproximación muy general. Hay personas que se están alojando, si vas a la estadística de Frontour, se recogen el apartado en casa de amigos, parientes y tal. Desglosar ese apartado de esa estadística de Frontour es lo que se pretende ahora con estas declaraciones informativas. Por eso digo yo que será interesante saber dónde... Es interesante. Claro, claro, y además hacer las cosas bien, hacerlas regular. Porque usted, por ejemplo, o desde el Estado, desde la Secretaría de Turismo, del Estado de Turismo, ¿qué modelo sería? ¿Hay otros países que tengan un modelo más regulado? Porque en otros países parece ser que la regulación está clara. Tú puedes alquilar por año, por meses, por días. ¿Y dónde está el límite? Porque, por ejemplo, aquí parece que el gobierno de Canarias patinó, hizo una norma media que no contentó a nadie, en la que hoteleros se quejaban. Y, por otro lado, la gente sigue también en una especie de nebulosa y media... No sé si, por ejemplo, en zonas turísticas, que no dejan que una casa, no sé si usted es partidario de algún modelo. Es un tema complicado y por eso en el ámbito internacional vemos tantos ejemplos. Aquí en España ha sacado normativa el gobierno de Canarias, con el resultado que todos conocemos. Ha sacado normativa el gobierno de las Islas Baleares, dándole las competencias a las islas. Ha sacado normativa el gobierno de la Generalitat. Y ha sacado también los ayuntamientos. Los ayuntamientos, pese a que la normativa se le atribuye a las comunidades autónomas, también los ayuntamientos ha sacado. Madrid y la alcaldesa ha explicado personalmente, que yo estuve atenta a ver cuál era la razón por la cual estaba regulando y en qué competencias estaba basada. Decía que lo hacía por la interpretación del planeamiento urbanístico. Pero lo que sí puedo decir es que a nivel internacional, más que de países, lo que se oye hablar son de ciudades. Ásterdam, Venecia, San Francisco, porque indudablemente en turismo el protagonista es el destino. Al final el viajero va a un punto concreto. Irá a Italia, pero va a Venecia o va a Milán. Usted va a Estados Unidos, pero va a San Francisco. Y el reto es regular en cada punto concreto. Con sus circunstancias. No es igual Venecia, imposible que sea igual Venecia que Nápoles, igual en nuestro país. No es lo mismo Burgos que Barcelona. No es lo mismo Canarias que otra región española como Extremadura, que no tiene turismo. Y dentro de Canarias nos pasa lo mismo. No es igual la isla de Lanzarote que la del Hierro. Y dentro de Lanzarote no es lo mismo Arrecife que Yaiza. Luego, es un tema tan peculiar, tan de detalle, que hay que examinar en cada caso particular. Y yo creo que los ayuntamientos sí tienen ahí mucho que decir, definir. Tiene que haber una definición global, pero tiene que haber una estrategia local también. Local, ¿no? Últimas dos preguntas. Me imagino que usted estuvo, no sé. Yo estuve en la vuelta del market y de los dos temas fue la desaparición de Monarch Airlines y el Brexit. Vamos por el Brexit. Lo digo porque el otro día estuve, estaba enfermo y fui a urgencias. Y yo vivo en Costa Teguís. Y no lo sé, como iba contando a toda la gente que iba por delante de mí, que ya hablaré con alguien del área de salud porque tuvo dos horas y pico ahí penando. Y entonces iba contando a la gente que iba entrando. Y me fijaba quién era. Bueno, pues yo diría que casi un 60% eran británicos. Algún alemán, pero casi todos eran británicos. Y de avanzada edad. Pero bueno. Lo que quiero decir, el Brexit. No sé, o sea, puede venir un avalanche, lo digo, porque esta gente no va a venir. Puede que ahora pase a ser, ¿qué pasa, por ejemplo, con su tarjeta sanitaria? ¿Eso está contemplado? Bueno, en primer lugar la importancia del turismo del Reino Unido para España y sobre todo para Canarias. Para España el primer país emisor es Reino Unido y ha incrementado durante 2017, se ha incrementado por encima del alemán, del nórdico, del francés. Es un tema extraordinariamente importante porque para Canarias es también el principal país emisor. Pero sobre todo lo es para Lanzarote. Lanzarote tiene una participación. Entonces, nosotros desde Tour España estamos haciendo un seguimiento especial del Brexit a través de nuestra oficina de turismo en Lanzarote y a través de nuestros propios servicios. Entonces, como sabrás posiblemente, el 8 de diciembre se adoptaron una serie de acuerdos porque lo que denominamos Brexit tiene dos etapas, ¿no? La primera etapa que eran unos acuerdos básicos en derechos de los ciudadanos, derechos de los ciudadanos británicos que residen en España y derechos de los españoles que residen en Reino Unido. Ese era el primer punto. El segundo punto conflictivo, los aspectos financieros. Cuando Reino Unido salga de la Unión Europea tiene muchos compromisos financieros y es muy cara la salida porque la Unión Europea es estupenda pero cuesta dinero mantenerla. Sí, ya se están hablando de cifras. Y tercero, el tercero era los aspectos fronterizos, la frontera que va a establecerse en Irlanda, entre Irlanda y Irlanda del Norte. El 8 de diciembre se anunció que se había llegado a un acuerdo en esos tres puntos y entonces ahora se va a abordar la segunda etapa, que la segunda etapa tiene que finalizar en marzo del 19. Lo que sí sabemos es que ya Teresa Meiz ha comprometido en que va a haber un periodo transitorio de dos años en virtud del cual en esos dos años va a seguir todavía estableciéndose el derecho europeo. O sea, va a haber libertad de circulación. Los efectos del precio aún están por llegar, evidentemente vemos que la libra esterilina se debilita pero que no se traslada al turismo, eso es cierto. Hay dos aspectos preocupantes. Uno, el acceso, cómo va a ser la salida de la Unión Europea, no habrá libertad de circulación, obviamente, entre España y Reino Unido, se pondrá un visado o se hará alguna tarjeta tipo Estados Unidos. Reino Unido no es zona Schengen, si no es Europa, vamos, no es Unión Europea y tampoco zona Schengen se tendrá que definir, eso es un tema. Y otro tema importante es la conectividad aérea, porque este turismo que nosotros tenemos ahora mismo está basado, evidentemente, en la liberalización que se produjo en el espacio europeo de navegación o cielo único europeo, como le quieras llamar, que hubo una cantidad, consecuencia de esa liberalización, se establecieron muchas compañías de bajo coste que han permitido una conectividad aérea fantástica a Canarias y a Lanzarote. Entonces, ¿habrá consecuencias para ellas? Sí. Algunas de ellas ya están pidiendo la licencia europea. Esto es fácil hacerlo, la licencia europea, bueno, fácil, tiene un coste, pero se exige para poder volar en Europa libremente licencia europea y también accionariado en su mayoría europea, superior al 50%. Entonces, esto ya es más difícil. Entonces, las compañías también, estamos siguiendo estos dos puntos, acceso a nuestro país y conectividad aérea. Sí, vamos, que... Básico, más aspectos, pero estos son los fundamentales. Vale. La última pregunta era un poco, si ya me lo dicen en un minuto, no hemos pasado ya media hora, muchísimo de tiempo no hemos pasado. Bueno, Lanzarote, ¿cómo la ve? Ya ha venido varias veces, vino a desaborear Lanzarote. Una valoración en general, ¿cómo ve la planta hotelera, las posibilidades de Lanzarote? Francamente, veo muy bien a Lanzarote y sobre todo le veo un magnífico potencial. Lanzarote es una isla que tiene tesoros de la naturaleza, es de incalculable valor y además un potencial para crecer de manera sostenible, importante. Doña Matilde, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Las palabras de Matilde Hacian, secretaria de Estado de Turismo. Bueno, acaba hablando muy bien de Lanzarote, pero se le hubiera preguntado de cualquier otra isla canaria o incluso de España, pues seguro que lo hace porque también defiende un poco los valores de España. Lo ha dicho ya, España es toda una potencia, la primera en determinados comportamientos, sobre todo en 130 y pico cuestiones que se barajan, pues la verdad que, bueno, Canarias, España también los cumple casi todos. Es un país seguro, es un país con buena gastronomía, es un país con mucha oferta, buenos servicios, buenos profesionales y buena planta hotelera. Y ella también por eso dice, hay que tirar hacia la excelencia esas cifras tan altas, ¿no? Y también luego ha tratado el tema del alquiler vacacional, que es como una cuestión que se tiene que valorar. No es fácil, lo ha dicho y sobre todo, como Tito lo ha dicho, que quizás las ciudades, las localidades, los ayuntamientos son los que tendrán que ver mucho con los aspectos del alquiler vacacional en sus propias localidades o municipios. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde. Pasen una feliz tarde.